Contanos lo que pasó, el hecho de inseguridad que viviste para nosotros es que hayan tocado a una persona de la casa, en serio. Pero contanos qué fue lo que sucedió. Ante todo, muchas gracias por solidarizarte. Lo que yo viví lo está viviendo el resto de mi barrio, pero en especial mi caso fue una entradera. O sea, yo estaba entrando el auto y se me metió una persona y a los dos segundos se metió otra. Yo estaba con mis hijas, que son menores, y bueno, nos redujeron, nos obligaron a darle plata. Tuve la suerte de poder manejar la situación de una manera calmada y fría, de pedirle a mis hijas que no lloren, porque ellos me pedían en ese momento que no lloren. Vos estabas con tus hijas en tu casa. Yo estaba entrando, mis hijas estaban adentro de mi casa y yo venía de la verdulería y estaba entrando el auto. O sea, estaba viniendo a la verdulería y entrando el auto. Según me contaron, por suerte un vecino mío de enfrente los pudo ver, pudo llamar a la policía a tiempo y vio la actitud sospechosa de esta persona que venía corriendo. O sea, yo ya, por lo que fui armando de todos los relatos, la situación estaba predeterminada. ¿Por qué? Porque me habían marcado con un garabato el portón el día, hacía dos o tres días. Mirá vos ese dato, pará, mirá ese dato. Vos tenías marcado el portón de tu casa. Tenía marcado el portón con tiza con un garabato. Y cuando comparto ese dato con el resto de los vecinos de los WhatsApp de seguridad, al cual creo que casi todos debemos estar. ¿Esto te diste cuenta después? En realidad yo no asocié el garabato con el asalto, lo asocié después. Claro. Y lo asocié también cuando comparto y socializo la información de que otros vecinos que habían sufrido asaltos, también tenían el portón con una marca. Entonces ahí, bueno, todos empezamos a tomar acciones, como borrar las marcas. Pero bueno, ese es un dato más que se puede aportar. Y la verdad que mi testimonio, yo lo único que quiero brindarlo, a pesar de la situación terrible de lo que es sentir que estás al borde de la muerte. O sea, vos estabas entrando a tu casa. Ahora vamos a hablar de la seguridad concretamente. Pero para mucha gente que por ahí, por ejemplo, el tema de esta marca en la casa. O sea, nos están marcando, muchachos, nos están marcando las casas que nos van a chorear. No hay una inteligencia, Matías. A ver, no uno, 18 pasos adelante de la policía. Pero aparte, Matías, hay un fenómeno que algunos denominaron conurbanización de la ciudad de La Plata. La verdad que el fenómeno de marcar domicilios existe en varias zonas del conurbano. Son marcas determinadas, un garabato, efectivamente, como dice Natalia. Son garabatos con tiza. Pero que todos tienen un mensaje. Mujer sola, fácil de robar, perro, guardián. Cada garabato es un mensaje para detectar, individualizar el domicilio. ¿Qué características tienen? Lo preocupante también es que yo tengo cámaras. Yo en la puerta de mi casa tengo cámaras. Con lo cual ellos ya sabían que yo tenía cámaras. A ver, vos estás entrando a tu casa y vos es una persona corriendo. Terminando de cerrar el portón, no la vi corriendo porque viene corriendo desde la esquina con una agilidad terrible. Yo escucho pasos y lo veo meterse adentro de mi casa, de mi portón. Yo tengo una casa que tiene portón y después entrás al acceso de mi casa. Tiene un garage que no es pasante, sino que está delante de mi casa. Lo sorprendente es, digamos, ya me estaban viendo, ya estaban estudiando, me estaban estudiando los movimientos. ¿Era una sola persona la que entró? Yo la que vi es una, pero después escuchaba a dos personas adentro porque me pedían que no los mirara. Con lo cual yo no levanté la vista para ver cómo entró la otra persona, pero los que me hablaban eran dos. O sea, ¿a vos entraron e inmediatamente fueron, te golpearon algo? No, por suerte no. La verdad que por suerte no, se comportaron bien. ¿Qué te decían en ese momento? En ese momento me decían, bueno, nosotros somos solamente chorros. No te preocupes porque no te vamos a hacer nada más. Me dicen, ¿con quién estás? Solamente chorros, yo no puedo creer. Claro, se presentaron oficialmente como chorros, ¿no? Bueno, le dije que estaba con mis hijas. Cuando tuve que abrir la puerta de mi casa, imagínate, yo quería que me mataran ahí, pero que no entraran donde estaban mis hijas, ¿no? Bueno, cuando entro con mis hijas, por suerte ellas reaccionaron bien. Pude controlar la situación. Controlar quiere decir que no lloraran porque lo que me pedían, el condicionamiento, era que no lloraran. Imagínate, una nena de 6 años y una de 11. Me preguntan, ¿tenés cámaras? Sí, tengo cámaras. ¿Tus hijas cómo, perdón, qué hicieron? ¿Se dieron cuenta de la situación? ¿Mis hijas hacían lo que yo les decía? ¿Se dieron? No. Es como que sí, lo que reaccionaron es con el silencio. Se callaban y obedecían todo lo que yo les decía. Qué bien. Vieron que tenía cámaras, yo tengo cuatro cámaras en mi casa, una en el acceso. No se amedentaron con eso. Me hacían tocar todo a mí, con lo cual ya sabían que les iban a tomar las huellas dactilares. Y bueno. Entrenadísimo, muchachos, también. Al principio, y aparte me sorprendió el léxico, ¿no? Porque yo les decía, la plata está en la guantera del auto, en la baulera del auto, y era la guantera. Y me dicen, ¿está en la guantera o en la luneta? O sea, un lenguaje que, qué sé yo, me pareció un poco, digamos, de alguien que conoce un auto, de conocimiento de un auto en profundidad. Y bueno, después se iba poniendo cada vez más complicado el tema, porque me hicieron subir a mi pieza, me hicieron cerrar las ventanas, nos redujeron a mis hijas en mi pieza. O sea, yo, imaginate que todos los lugares de mi casa es como que me da impresión estar también. Te arruinan, te arruinan tu casa, te arruinan tu vida. Y finalmente te arruinan la privacidad de poder entrar y salir de tu casa.